¿Qué tal, amigos? Soy Paloma, aquí estoy de nuevo para enseñaros hoy el pasado simple de los verbos regulares. Como ya os conté hace unos días, hicimos ya un primer acercamiento al pasado simple aprendiendo el pasado simple del verbo to be, el rey de reyes, el emperador, el gran verbo en inglés. Bueno, pues hoy vamos a aprender cómo conjugar el pasado simple de cualquier verbo regular. ¿Qué significa esto? Bien, en inglés tenemos por un lado verbos regulares, que son los que siguen las normas generales de conjugación, y por otro lado están los verbos irregulares, que son los que no siguen estas normas generales para conjugarlos. ¿Cuáles son unos y cuáles son otros? Te lo voy a contar cuando empecemos con la explicación. De momento, prepárate, coge lápiz y papel y ponte la pila, porque esto está chupado. Es un tema muy sencillo si prestamos atención y si hacemos los ejercicios que te voy a dejar en la descripción del vídeo. Practica siempre para saber dónde estás fallando. Cualquier duda me la puedes dejar en los comentarios del vídeo. Así que ya lo sabes si estás listo. Despegamos ya con el Past Simple. Comenzamos tema nuevo aprendiendo el pasado simple de los verbos regulares. ¿Cuáles son los irregulares? Ya os lo contaré. De momento, vamos a centrarnos en la norma general para hacer el pasado de cualquier verbo. Vamos a hablar del pasado simple. El pasado simple es el que nos indica rutinas del pasado, cosas que hemos hecho en el pasado, el año pasado, ayer, el pasado lunes. Son acciones que ya están terminadas, ya están finalizadas. Comenzaron y finalizaron en un tiempo pasado. ¿Cómo vamos a hacer esta conjugación? Pues muy sencillo. Vamos a ver en primer lugar la forma afirmativa del pasado simple. Aquí os he puesto Past Simple, pasado simple. Regular Verbs, verbos regulares. Forma afirmativa. La norma general para hacer el pasado de cualquier verbo es añadir al final del verbo el de. E, de. ¿Queréis verlo? Vamos a verlo. Yo aquí os he puesto I walk the dog yesterday. ¿Qué es lo que vemos aquí en primer lugar? En primer lugar yo veo un yesterday, que significa ayer. Yesterday es un indicator del pasado. Es un indicador del pasado. Si me pone ayer, yo ya sé que tengo que utilizar un past simple. Sin embargo aquí, walk, pasear, está en presente. I walk the dog yesterday. Norma general. Para poder decir paseé al perro ayer, solo tengo que añadirle edé al verbo walk, que es un verbo regular. Así que voy a decir I walked the dog yesterday. Simplemente he puesto la edé al final y he pasado de decir paseo a decir paseé. Fácil, ¿no? Más fácil imposible. Pronunciación. Vamos a decir walked, como si dijera una t al final. No digo walk it, ni digo walk it, no, walked. La L no suena y el edé en esta ocasión va a sonar como una T. I walked the dog yesterday. No os dé miedo exagerarlo, porque si no, no se escucha un pasado, se escucha un presente. Hay que exagerar sin miedo. Bien. En esta oración os pongo he called his sister last Sunday. De nuevo tengo aquí un indicator de pasado simple, porque estoy diciendo el domingo pasado. Esto me indica que tengo que utilizar el past simple. Si fuera presente, este call debería de llevar aquí una S, porque estoy hablando de la tercera persona, he. Pero como vamos a decir past simple, porque hablo del pasado domingo, lo único que tengo que hacer es añadir edé al final del verbo. Y convierto el él llama a su hermana por él llamó a su hermana el pasado domingo. He called, de nuevo la pronunciación. La hago en este caso como si la edé sonara una T, sin miedo. Y en el último paso digo, we work hard in the past. In the past es un indicador, indicator de pasado simple, porque estoy hablando de algo que hacíamos en el pasado. En lugar de decir nosotros trabajamos duro en el pasado, tengo que decir nosotros trabajábamos duro en el pasado. ¿Qué tendré que hacer? Pues añado la edé al final del verbo, y esto pasa automáticamente a ser pasado simple. We worked, con una T, al final we worked hard in the past. Trabajábamos duro en el pasado. ¿Sencillo, ¿a que sí? Pues vamos a ver ahora algunas normas que tenemos que tener en cuenta, truquitos, a la hora de añadir edé al final de los verbos. Como siempre, hay excepciones. Vamos a ver algunas cositas que tenemos que tener en cuenta a la hora de añadir la terminación edé a los verbos regulares. Bien, ¿cómo añadimos edé? La norma general es añadirlo sin más, como hemos visto en los primeros ejemplos. Pero, warning, ¡chan, ¡chan! Atención, ¿qué tenemos que tener en cuenta o con qué tenemos que tener cuidado? Si el verbo termina en y, puede ocurrir dos cosas. En lugar de aprendernos la norma, nos vamos a aprender los ejemplos. De los ejemplos vamos a ir a la norma y, de esta manera, nunca se nos va a olvidar. Tenemos, por un lado, el verbo play, vamos a memorizarlo, que es jugar o tocar un instrumento, y el verbo cry, llorar, bien. Play forma el pasado simple como un verbo cualquiera, añadiendo la edé al final. Y yo digo, plate, plate. Suena como una i y una d. Plate. Bien, sin embargo, para formar el verbo cry, no lo voy a hacer como con el verbo play, añadiendo la edé sin más. Al verbo cry, le voy a cambiar la y griega por una i latina, la i del puntito, y a continuación es cuando ya le añado la e y la d. ¿Por qué hacemos esto? ¿Cómo sé yo cuándo lo tengo que hacer y cuándo no? Bien, siempre que veamos un verbo que acaben y griega, nos vamos a fijar en si es como play o si es como cry. ¿Cuál es la diferencia? Play tiene delante de la i griega una vocal, la a. En este caso lo vamos a dejar tal cual, una edé y mantenemos nuestra y griega. Sin embargo, el verbo cry delante de la y griega tiene una consonante que es la r. Y en este caso vamos a cambiar la y griega por la i latina y ya después añadimos la edé. De manera que si tenemos un verbo cualquiera que acabe en y griega, tenemos que pensar, ¿es como play tiene una vocal delante de la y griega? ¿O es como cry y en cambio tiene una consonante delante de la y griega? Si es como play lo vamos a añadir sin más, si es como cry le vamos a cambiar la y griega por la i latina y después le vamos a añadir la terminación del pasado simple. Fácil, ¿verdad? Aprendamos los ejemplos y no la norma. Va a ser así muchísimo más fácil. ¿Qué otra cosita tenemos que tener en cuenta? Si tengo un verbo que termina en e, como es el caso del verbo live, vivir, en este caso no tengo que añadir edé, porque la e ya la tengo. Lo único que tengo que añadir es la de. Y voy a decir lift, lift. Simplemente añado la de porque la e ya la tengo. Os voy a enseñar una tercera norma que también es muy importante. Vamos a ver cuál es. Muchos de vosotros estáis empezando inglés desde cero y es la primera vez que veis estas cosas. En este caso, fenomenal, porque lo aprendéis desde ya. Para aquellos que estáis repasando el inglés que ya sabíais y queréis recordar estas cosas, es probable que hayáis visto que muchas veces al final de un verbo, cuando añadimos la edé, hemos duplicado la última consonante. Y no sabéis muy bien por qué hemos duplicado esa consonante. O por qué en unos verbos la duplico, en otros no la duplico. Pues aquí está nuestra tercera norma a la hora de añadir la terminación edé. Muy fácil. Veréis. Siempre que tengamos un verbo monosílabo, de un solo golpe de voz, como pueden ser stop o plan. Stop. Plan. Un solo golpe de voz. Stop. Plan. Y siempre que estos verbos de un solo golpe de voz, monosílabos, terminen en consonante, vocal, consonante, porque aquí, como veis, las tres últimas letras son consonante, vocal, consonante, en este caso, vamos a duplicar la última consonante cuando añadimos la edé. ¿Cómo se quedará el verbo stop? Pues lo normal sería que yo dijese stopped con la edé. Pero como es un verbo monosílabo y termina en consonante, vocal, consonante, vamos a duplicarle la última consonante, que es la p. Stopped. Stopped. Duplicamos la p y lo mismo vamos a hacer con el verbo plan. Yo tengo aquí un verbo monosílabo, plan, un solo golpe de voz. Y además, por lo que veo, termina en consonante, vocal, consonante. ¿Qué tengo que hacer? Pues le vamos a añadir la edé con normalidad, pero teniendo en cuenta esta norma, tendré que duplicar la última consonante y decir plant con doble n. Yo creo que esto es muy fácil, ¿verdad? Como os decía anteriormente, es muchísimo mejor aprender algún ejemplo que aprender la norma. Los propios ejemplos os van a llevar a la norma, si lo pensáis. ¿Vale? Excepción. Os he puesto aquí el verbo travel, viajar, travel. El verbo viajar no es monosílabo, no es un solo golpe de voz, digo travel. Sin embargo, es un verbo que duplica la última L siempre que hacemos el pasado. Y nos queda trabelled, traveled. ¿Bien? Bueno, pues estas son las normas, los truquitos que tenéis que tener en cuenta cuando formemos el pasado simple de los verbos regulares. Vamos a ver si sabemos formar el pasado de los próximos verbos que os voy a poner. ¿Qué te parece el tema del pasado simple? ¿Verdad que no es difícil? Regla general, añadir ED y luego simplemente tener en cuenta estas tres cositas que os he contado a la hora de añadirlo. si nos aprendemos bien los ejemplos no tendremos ninguna duda. Vamos a practicar un poquito, vamos a ver cómo le vamos a añadir la terminación ED a estos verbos que os he puesto aquí. Pero, antes de nada, ¿te has suscrito? ¿Le has dado a la campanita para no perderte ninguna lección que publiquemos próximamente? Pues, ya estás tardando. Suscríbete al canal si estás aprendiendo algo nuevo y toca la campanita para que te llegue una notificación cada vez que publico una lección nueva. Vamos a ver cómo añadimos la terminación ED a estos verbos que os pongo aquí. Tenemos aquí el verbo STUDY. El verbo STUDY termina en Y y yo sé que esta es una de las cosas que tengo que tener en cuenta. Nos hemos aprendido el ejemplo PLAY y el ejemplo CRY ¿Cómo es STUDY? ¿Es como PLAY o es como CRY? ¿La Y tiene delante una vocal o tiene delante una consonante? ¿Tiene delante una consonante? Entonces, es como el verbo CRY. Por lo tanto, tengo que cambiar la Y por una I latina y lo vamos a colocar en esta sección. El pasado de STUDY sería STUDYED. Estudié, estudió, estudiamos, la forma de conjugar el pasado es igual para todas las personas. Así como en el presente simple teníamos que añadir una S al HE, al SHE y al IT, en el pasado simple se conjugan todos añadiendo el ED al final. Ninguna de las personas tiene una excepción en este sentido. Vamos a ver el segundo. Tenemos OPEN. OPEN no acaba en Y, no es monosílabo, no tenemos que hacer nada, simplemente lo colocamos en la sección de los que añadimos ED al final. WAIT WAIT tampoco es de los que acaban en Y, es un monosílabo, WAIT, un solo golpe de voz, pero no acaba en consonante vocal-consonante, acaba en consonante vocal-vocal, no tengo que tener en cuenta la norma de la doble consonante y por lo tanto vamos a colocarlo debajo de la norma general. Le añadimos ED, WAITED, WAITED, ESTAR DE ACUERDO, AGREE, I AGREE, ESTOY DE ACUERDO. Este verbo ya termina en E, entonces lo único que le tengo que añadir es la D, lo voy a colocar en esta sección y voy a decir AGREED, I AGREED, yo estuve de acuerdo. ENJOY, ENJOY termina en Y, es como PLAY o es como CRY, pues si nos fijamos bien, tiene una vocal delante, es como PLAY, entonces no tengo que hacer nada, le voy a colocar en la columna de los que añaden la ED al final sin ningún tipo de excepción. BRUSH, cepillar, BRUSH, es un monosílabo pero acaba en consonante y consonante y vocal, no sigue la norma de los monosílabos terminados en consonante y vocal consonante, por lo tanto lo vamos a colocar en la columna de los que terminan en ED siguiendo su norma general. TRY acaba en Y y este es como CRY, tiene una R delante, entonces va a ser de los que cambian a la I latina para hacer el pasado simple, ¿vale? TRY, perdón, que he puesto CRY, es una T. SOLVE, acaba en E, solamente tengo que añadirle la D porque la E ya la tengo. SOLVE, resolver, pues le añado la D porque la E ya la tengo y lo dejo tal cual. ASK, monosílabo, pero no termina en consonante y vocal consonante. NORMA GENERAL lo coloco debajo de la columna de la NORMA GENERAL de los que acaban en ED. ¿Y qué pasa con LIKE, con DI y con MISS? Pues me lo vas a poner tú aquí en los comentarios. A ver si sabes hacerlo. Si sigues las normas y los consejos que te indico en esta lección, vas a saber formar el pasado simple en la forma afirmativa de cualquier verbo regular. ¿Qué pasa con los irregulares? Los irregulares son verbos que como ya os he comentado no siguen la norma general. Esos nos los tenemos que aprender de memoria. Generalmente tienen otra palabra diferente con la que indican el pasado simple. Los solemos estudiar como las tablas de multiplicar, de by heart, de corazón iba a decir, de memoria. Solemos estudiar las tres formas irregulares que los conforman. Generalmente son tres columnas, ¿no? Entonces yo tengo por ejemplo el verbo go que es el verbo ir y me lo voy a estudiar. Go, went, gone. ¿Qué significa la primera columna go? La primera columna es el presente. Went, la segunda columna es el pasado simple, lo que estamos estudiando. Como veis varía completamente del go al went. Es una palabra completamente diferente y el pasado de go no es goet con la ed. Me tengo que aprender que su pasado es con la palabra went. Y la tercera columna es gone. Entonces me lo aprendo. Go, went, gone. ¿Y qué es el gone? El gone es el participio pasado. En español diríamos ido. Para poder formar el tiempo compuesto he ido, habré ido. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a empezar a estudiar también poco a poco los verbos irregulares. Para ello te voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace al vídeo de los 95 verbos irregulares más utilizados. Ahí vas a ver las tres formas seguiditas con su pronunciación para que puedas escuchar, ver cómo se dicen y ver cómo se pronuncian. Y al final del vídeo siempre hay un pequeño test en este tipo de vídeos donde yo pongo a prueba si te vas quedando con alguno. Entonces, yo te voy a decir la primera de las columnas go. Y te dejo un tiempito en silencio para que tú digas went, gone. Las dos formas de pasado simple y de participio. No hay otra forma de estudiar los verbos irregulares. Son verbos que tenemos que saber by heart, de memoria. Así que, cuantas más veces escuches el vídeo de los 95 verbos irregulares más utilizados, más rápidamente se te irán quedando en la cabeza. Eso sí, sólo para la forma afirmativa porque la forma interrogativa y negativa os la voy a contar en próximas lecciones. Así que, si no te lo quieres perder, suscríbete. Espero veros muy prontito. No dejéis de practicar con los ejercicios que os dejo en la descripción y cualquier duda me la comentáis. ¡Hasta pronto!